Pues les muestro la carretilla de compras de Tooltown que viene repleta de Trooper Como ven, algunas cosas nos las mandan nuestros amigos de Tooltown Pero algunas compramos, pero definitivamente todas las compramos Todas las compramos, todo lo que tenga que ver con Trooper Lo compramos con los amigos de Tooltown porque está más barato Por eso les digo, entren a ver el precio, chequenlo, envíos gratis Tienen muy buen precio y todo el catálogo, obviamente todo, 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 todo El catálogo de Trooper lo tienen disponible Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que llegó Ustedes me van escribiendo ahí, qué es lo que quieren ver primero La termofusora, esta, ya tengo experiencia con mucha herramienta que tenemos aquí Ya estoy como que renovándola, ahorita les muestro porque Mira, esa es mi caja, que tiene como unos 4 o 5 años Que también hay video, que también hay video Y la tengo repleta de herramienta de Trooper desde el principio Pero bueno, luego se las muestro, les voy mostrando qué hay en la carretilla Para que más o menos ustedes me digan qué quieren ver primero La termofusora, la cortadora, esa ya la tenía Pero bueno, todavía no la estreno, ya tengo aquí mi material listo y todo Vamos a poner algún piso y todo Este también hay un video de cómo lo instalo Pero quiero hacer uno nuevo y mejorado y más rápido Pero ese filtro sale muy bueno ahorita con lo del agua que está saliendo bien sucia Porque se asientan los tinacos, vuelve a caer el agua y bueno, un filtro te va a hacer un parote O sea que, considera lo pronto hacemos Pero ustedes me van diciendo qué quieren ver primero Cosas de las que compro siempre, todos los consumibles A mí me gustan mucho estos taquetes de Fiero Y siempre, pues junto, y tengo, esto ya lo tenía por ejemplo aquí de stock Donde guardo cosas que siempre utilizo, ¿no? Para, si hay alguna reparación, pues en corto, ¿no? Y algunas cosas que vamos a estrenar Que tengo ahí, bueno Ya les iré mostrando uno a uno Pero bueno, de todo lo que esto nuevo que llegó Tenemos estas tijeras para, de hasta dos y media pulgadas El aceite para el compresor que precisamente lo estaba esperando para estrenar este compresor Aunque este trae su aceite, quiero, es una duda que preguntan qué aceite usar Bueno, Trooper ya tiene uno específico para compresor Pero vamos a instalar también la manguera y la pistola que está aquí Esta pistolita, también la vamos a estrenar Dentro de mis consumibles compré estas pinturas Acuérdate que estoy haciendo unas muestras de pintura De varias, tengo muchas Y bueno, estas son las, las de Trooper También vamos a entrar ahí a las pruebas ¿Qué más tengo por acá? Este carrito que fue a ser lo primero que van a ver Porque es donde necesito poner toda la herramienta Todo lo que tengo aquí guardado Y todo lo que vamos a sacar Porque esto es de uso y no puede estar tirado Tengo herramienta tirada por acá Bueno, incluso mira, hasta para que limpiara el taller Me mandaron un este, un trapeador Y bueno, aquí tengo herramienta de siempre El lápiz está descansando Y bueno, pues esto es más o menos lo que hay Este también está increíble El combo de manguera es nuevo Muchos productos que ven Porque Tooltum tiene todo lo Lo que va saliendo, ¿no? Que es lo que está mucho mejor de Trooper Lo que todo lo El nuevo producto que está lanzando Hay muchas muy buenas opciones Este de 10 años de garantía Pero ustedes platíquenme ¿Qué quieren ir viendo? Primero Ven aquí las baterías Hay muchas muchas cosas Que podemos ver Hasta la cubeta, el letrero Mira Por ahí, comentenme Adiós Tulce Squad El canal de las herramientas